En el sur de la provincia vemos que hay calles anegadas debido al temporal, a las tormentas que se vienen registrando durante las últimas horas y estamos en comunicación con el director de Defensa Civil Provincial, Fernando Torres, para poder tener una dimensión del impacto y las consecuencias de la lluvia. Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás escuchando? Muy bien. ¿Qué tienen del reporte? Tenemos una lluvia muy importante en el sur. No tenemos la medida, digamos, de la lluvia caída, los milímetros, pero sí, digamos, por las consecuencias, por lo que se ve, ha sido muy importante en la zona de La Cocha. También lo que es el departamento de La Cocha, lo que es Ciudad de La Cocha, el departamento de La Cocha, lo que es la Ciudad de La Cocha, hemos estado en contacto directo con la gente de Defensa Civil Local y Bombero, no ha habido mayores consecuencias, la lluvia ya paró y los canales están funcionando bien. Están haciendo los relevamientos en lo que es las comunas pertenecientes a ese departamento y sobre todo la comuna del sacrificio, donde está la invernada, donde lluvia es muy importante en el Ixpedemonte, no la hemos podido registrar, no hay un pluviómetro en el lugar, hay en otro sector, y eso por lo que estamos viendo ha escurrido y ha afectado también a la calzada. Me habló con el delegado, que está ahí, está muy al tanto de la situación y está haciendo los relevamientos. Esto es muy reciente, 8 horas de la mañana más o menos a partir de ahí, así que todo está en el proceso de relevamiento y de asistencia, si es que ha habido algunos afectados. No tengo todavía parte de afectados, pero lo diré seguramente en los próximos minutos ya algo más, también hay mayor información. Las imágenes que estamos viendo, Fernando, son de Virginia Buruyacu, nos escribió una lectora para decirnos que habría vecinos que estarían en condiciones de aislamiento, porque los caminos están con problemas. ¿Esto es así? ¿Hace cuánto tiempo? Eso posiblemente, por lo que tenemos, posiblemente sea un informe del día de ayer. Sí. Es un informe, si ha habido una lluvia, ha habido una lluvia muy importante en la zona de, digamos, el rodeo, el perimonte de las sierras de Medina, el Buruyacu, y eso termina escurriendo, aunque bastante lejano, hacia el este de la zona de Virginia, pertenece a Piedra Buena. Sí, eso está constatado, pero, digamos, sí, ha sido días anteriores. Se está trabajando en el lugar, sí ha habido asistencia, y bueno, vamos, por supuesto, vamos a seguir trabajando en ese lugar a través de la comuna. ¿Cuántas personas están aisladas? Miren, la verdad que no tenemos esa última información, estoy pidiendo, así que ya estamos en esto de pedir mayor datos. Volviendo a lo que está pasando ahora en el sur, ¿qué se espera para las próximas horas? No hay alerta del servicio meteorológico diciendo que se van a incrementar las lluvias, pero sí hay posibilidades de que siga lloviendo, ¿no? Sí, ha habido un informe meteorológico que iba a bajar temperatura y que iba a haber lluvias persistentes en lo que es la provincia de Tucumán. No ha habido una alerta, no ha habido avisos a corto plazo que detectan a veces lluvias de esta magnitud concentrada en un lugar, pero, bueno, estamos viendo las consecuencias, y tenemos mediciones de probiómetros de la zona donde no nos dan tanta intensidad de lluvias, ¿no? Pero, digamos, esperemos que lo que es la cocha, me informa que ya pasó la tormenta importante, que es la multitud de la cocha, y en la otra, digamos, nos están dando mayor información, estamos mandando gente también desde acá para contactar en el lugar, ¿no? Muy bien, Fernando, estamos en contacto entonces. Bueno, muy bien, muchas gracias.